Bienvenido al vídeo número 3 de hábitos de cómo retener y hacer crecer nuestro dinero. Siempre te digo, con un cambio de mentalidad y una buena administración, seas más feliz. Nosotros acá buscamos comprender y un equilibrio tener en nuestra vida. Hoy te dije que íbamos a hablar de ver, sentir y declarar. Por eso vamos a entrar en movimiento, vamos a entrar en energía, atraer esa energía, porque de eso se trata el vídeo de hoy. Pero antes de comenzar con esto, te voy a hacer un repaso del vídeo 1 rápido para que vayas comprendiendo. Si no viste, anda a ver el 2, el 1 y ahora estamos en el 3. Entonces, hablamos en el vídeo 1 de separar el dinero apenas ganamos, separar de todo lo que ganamos en un porcentaje. Luego se gasta y se ve como lo que tenemos que hacer para llegar a fin de mes. Donde eso nos va a enseñar a administrar nuestros recursos y generar hábitos poderosos para retener y crecer de a poco nuestro dinero. Y eso a la vez a tener un cambio de mentalidad. Pues hablamos de trabajar nuestro dinero. Empezar a ver lo que el dinero tiene que trabajar por nosotros y nosotros dejar de pensar en trabajar por dinero. Ya eso lo hacemos en el paso número 1 cuando separamos porque valoramos nuestro tiempo. Y la tercera, ganar más, salir de la zona confort y ver cómo generar más para tener una nueva visión del mundo. En el vídeo número 2 te hablé prácticamente de cómo hacer eso. De repente te digo, tenés que separar un porcentaje y según creencias, formas de ver el mundo, que no está mal, pero ahora estamos para cambiar y vamos a seguir mejorando y mejorando. Porque acordate, tenemos que entrar hoy en energía con mucha fuerza. El vídeo de hoy se trata. Y el cuarto, ni te imaginas. Entonces, el vídeo 2 de cómo no sentir esa culpa, dolor, todo lo contrario. Sentirnos bien de hacer ese esfuerzo. Porque todo lo que es desconocido para nosotros trae incertidumbre. Pero cuando lo vamos aplicando, de repente, con miedo, enfrentamos porque no estamos conformes o no alcanzamos eso que buscamos, nuestra meta, nuestras señas, algo material, lo que sea. Entonces, viene la incertidumbre y eso causa miedo. Y cuando enfrentamos el miedo, detrás del miedo, acórdate, detrás del miedo está lo desconocido y lo nuevo. Cuando hacemos eso, entramos nuevamente en lo conocido y se vuelve luego en nuestra zona de confort. Y hoy vamos a entrar en movimiento. Mucho movimiento. Y para entrar en este vídeo y dar un claro ejemplo, porque siempre vamos con ejemplo, te voy a decir que hoy hablaba con un chico, este chico trabaja en un taller mecánico. Si él me ve, si él me ve, hoy lo vi al chico. Él se va a dar cuenta. Y lo tomo de ejemplo. Lo fui a ver, trabajaba en un taller, trabaja en un taller mecánico, lo cual fui. Y estaba muy lindo local, muy interesante. Y eso me trajo recuerdos de muchas personas que hablé, que trabajaban en el mismo rubro. Y yo siempre veo diferente, veo oportunidades. Y observo sus pensamientos y cómo hablan. Porque acordate una cosa. Cómo hablamos, cómo transmitimos y permitimos escuchar, es la calidad de nuestra vida. Ahora, acordate, la calidad de nuestra vida es la calidad de nuestros pensamientos. Esos pensamientos, sí, son positivos, son con energía, empiezan a vibrar. Y eso cura el cuerpo. Porque vos sabés que si estás preocupado, o si no sabías, ahora sabés, constantemente después de decir, me duele la cabeza, me duele el riñón, me duele el corazón. Y esos son todos los síntomas de estar constantemente estresado y preocupado. Entonces, volviendo al tema, este chico, fui a verlo y le digo, che, qué lindo taller. Y me dice, sí, me gusta, también hago pintura, hago un montón de otra cosa. Y yo lo escuchaba. Entonces, empecé a interpretar lo que quería. Y me puse en su lugar. Y me decía, sí, está bien, pero se ganan bien los dueños, pero bueno, el sueldo no es tan bueno. Y yo lo primero que observé es el lugar, muy profesional. Y le digo, che, ¿te gusta? No, me gusta. Empecé a aprender. Y haces algo en tu casa, tu tiempo libre, como para ir perfeccionando. ¿Pensás que esto te gustaría seguir haciendo adelante? Sí, sí, ahora empecé. Le digo, bueno, pasa que no tengo mucho tiempo y después tengo que estar con mi familia. Pero bueno, aprendo acá. Entonces, mis palabras fueron, y la que va con este video, agarrar y decirle. Mirá, el problema de mucha gente es que dice, no, gano un poco. Obviamente, le dije, obviamente nosotros vamos y queremos plata. ¿Por qué? Porque necesitamos pagar. Y después, para los que me dicen que no nos interesa la plata. Si vas a trabajar, es por plata. Está bien, está bien. Ya vamos a ir corrigiendo eso. Pero, si es lo que te gusta. Estás cobrando un sueldo porque no tenés otro trabajo, o probaste otro trabajo, y por ahí ganás una moneda, pero acá estás cómodo. Que no es la idea estar cómodo. Pero, si estás cómodo y ganás más o menos igual donde ganás en otro lado que no estás cómodo, vas a quedarte acá. Ahí está bien. Pero, ya te dije la zona de confort, y te hice un rígla hace un poco, que debemos salir, no quedarnos ahí cómodos. Porque si queremos lograr más, tenemos que volver a salir de nuestra zona de confort. Entonces, le digo, mirá, el error de muchas personas es que vienen por la plata. Vienen, cumplen el horario, y dicen. Y si les preguntas encima, de repente, como era el caso de este chico, ¿te gusta lo que haces? Sí, me encanta. Me gustaría tener mi taller, las máquinas están caras, pero bueno, me gustaría tener mi taller, así que hacer unos trabajitos en casa, y después, bueno, quién sabe, mi sueño es tener mi taller. El problema es, como digo, a veces queremos algo, pero ¿qué hacemos para que nos acerque a eso y lograr? No es sencillo, pero con estos cambios que estamos hablando, porque este estoy contando historias, ya vas a entender. Entonces, lo primero, le dije, vos tenés que tomar algo importante, lo más valioso. Estás trabajando en algo que te gusta. Dentro de todo, tenés un sueldo de un básico para arriba. Yo sé que tu sueño es tener tu taller. Entonces, lo que estás haciendo, tomalo como aprendizaje. Aprende. Si te manda, no hagas lo que no sabes, pero de repente, no vengas a cumplir horario. Y más si es lo que te apasiona. Si es que tu sueño es tener un taller, ven y, inclusive, te diría que después de terminar, si no te permiten ver y observar, porque estás ocupado haciendo algo, y de repente vos querés crecer y te mantienen ahí, decir, puedo quedarme en hora extra, después salir y observar, che, ¿cómo se cambia esta pastilla de freno? Después, che, ¿cómo se cambia la goma? Después, puedo mirar y tocar, puedo cooperar, puedo observar cómo se hace el tren delantero. Y empezás a perfeccionar. Y eso, después, luego, vas viendo respecto a la máquina. Y ahora vamos a entrar en el tema. Vas agarrando y ahí va planificación. Necesitas administrarte. Le dije, los fines de semana, forzate. Si vos lo visualizás, que es el primer paso, ver, si vos lo ves, lo visualizás, ese sueño, pero tiene que ser claro cómo te ves, cómo te sentís y cuál es tu palabra. No, no, es imposible. Te va a acercar mucho más. El universo va a hacer todo lo necesario, el universo, Dios, para que se te dé eso. Mirá qué importante lo que estoy diciendo. Estoy aplicando con un taller mecánico, con un futuro dueño de un taller, que hoy no lo es. y así para cualquier sector, cualquier trabajo que tengas. Sea el que sea. Entonces, siguiendo con este caso, le digo, tiempo extra, ya está. Lo visualizás. Tenés tu sueño. Querés tener tu taller. Listo. Ya lo estás viendo. Lo sentís. Y la pregunta es, ¿cómo te hace sentir? Ah, sería un sueño. Y ojo, tenemos que ser atentos dónde vienen las limitaciones. Porque van a ir, no, es imposible. No, pero no tengo la herramienta. Bueno, no tenés la herramienta. Planificación. Y la palabra. A partir de ahora, no, no se puede. Lo voy a hacer. ¿Y cómo vas a hacer? Con planificación. Hay algo que yo lo llamo fe, que es algo que se da, no sé. Yo recuerdo escribir una carta, no voy a contar esa historia ahora para no mezclar tanto. Escribir una carta de algo que ni yo creía que era posible. Luego de dos años, pasó algo que más adelante voy a contar esa historia. Y eso se dio. No era justo lo que visualizaba. O sea, justo, esas rejas grandes y todas esas cosas, pero se dio. Y bueno, nada. Es fe, es creer. Y eso, muchos, hasta la medicina que te cura con esa forma, no quieren que sepa porque se perdería el negocio. Entonces, vamos a volver con el, y perdonen, con el que me voy de tema. Este chico le dije, bueno, tenés que comprar esa máquina, bueno, tenés que tratar de aprender, aprender. Date un tiempo. Anótalo. Velo. Y date un tiempo de decir, bueno, voy aprendiendo, voy saliendo a mis cuentas y después voy aprendiendo para qué. Fin de semana vas a necesitar forzarte, esfuerzo, para decir, che, aprendí a hacer esto. Me pongo, compro un par de herramientas y me pongo a hacer, muy franco, un extra, unos trabajos extras. Y ahí voy juntando y digo, ¿cuánto puedo juntar por mes, por quincena y separar? ¿Cuánto más puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer para comprarme esta máquina? Nada seguro, pero de esa forma lo vas a hacer porque si no lo hicieras, no tenés ventaja y más si te quedás en el imposible. Entonces, vas planificándote. Te vas haciendo de la herramienta, la máquina, la experiencia de lo que vas a aprender o lo vas aplicando siempre con pasión porque el secreto es la pasión. Cuando el cliente ese que va al taller y te va conociendo y ves esa pasión, esa corazonada de que haces las cosas con amor, que sos sincero, que sos trabajador, eso va a traer mucho. Ya vas a tener la experiencia, la planificación, la idea, tus sueños bien claros, clarificados y la clientela. Después, ¿te asegura el éxito? No sé, pero así se hace todo. Y ahora, vamos a hacer un breve resumen de lo que dije con los puntos. Ver, tenemos que visualizar claro. ¿Y por qué digo la energía? Porque nosotros tenemos que cerrar los ojos y esos ejercicios que en el próximo video vamos a hacer un par de ejercicios. Estaba dudando para hacerlo porque son muy potentes y necesitamos hacer mucha energía. Por ahí me tratan de loco, pero bueno, es lo que hago a diario. A veces caigo, obviamente, pero eso es lo que me fortalece y le veo sentido a la vida y dentro de todo, gracias a Dios, me da equilibrio. Claro, claro de objetivo. Claro, cuando tenemos claridad como decir, che, me voy de vacaciones el mes que viene. Ya lo vengo viendo hace seis meses. Ya, che, ¿y tenés paranasta? Sí, tengo paranasta. Che, ¿y a dónde me voy a esperar acá? El trayecto va a ser este, voy a estar un día acá, un día acá y a los tres días me voy, me vuelvo. Listo, está todo planificado, ¿sabes? Todo claro recorrido. Pero en este momento, claro, es, está visualizando lo que no tenés, pero ese es secreto, es visualizarlo antes de tenerlo, eso es fe. Que sea posible, que sea posible. Voy a empezar mi taller. Obviamente, podés soñar, pero que sea viable, creíble y posible. Tenés que ser claro, tu sueño es grande, pero después vuelve para atrás y decir, bueno, quiero tener mi empresa así como esta gomería que tengo, así gigante. Pero, vuelvo para atrás y digo, y eso en 10 años me gustaría tenerlo. Y en 5, y en 4, y en 3, y si yo pudiera en 6 meses, bueno, comienzo en mi casita con un 2x2, arreglar por una chapa, una herramienta y voy haciendo un trabajo despacito y ahí voy creciendo. Y, en este punto, vuelve a ver, hecho está. Visualizalo como que ya lo tenés. Todos los días hacé este ejercicio. Este ejercicio y lo voy a reforzar con el número 4, el video número 4. Después, sentir. Tenemos que tener, sentir emoción. Cuando uno dice, perdón, declarar y decir, yo quiero ser próspero, pero no hay emoción, no entra en el subconsciente. Y aparte, por más que entre, tiene que ser constante y repetitivo. A veces no vas a creer, a veces vas a dudar, a veces no lo vas a querer hacer. Y te repito, en el cuarto, vamos a hacer más ejercicio. Entonces, sentirlo en tu cuerpo, visualizarlo, verlo y tener fe de que ya está hecho. Declararlo. La tercera, declarar. Repeticiones positivas. Video número 4. Afirmaciones. Declaraciones. Y te voy a explicar en el próximo la diferencia entre afirmaciones y declaraciones. ¿Por qué una vas a decir, yo soy próspero, yo soy exitoso? Y tu mente te va a decir, vos no sos próspero, no tenés nada. Entonces, la diferencia entre afirmaciones y declaraciones. Siempre con energía. Siempre. Ponele, si vas a decir, viste tu sueño, decir, yo lo visualizo, yo lo tengo. Con fuerza. Movete, movete. Video número 4. Vamos a hacer ejercicio varios, por menos 4, de lo que hago. Que me falta mucho más. Excelente. Me falta mucho más. Siempre modo aprendiz. Ahora, espero te haya gustado este video. Espero ya se haya entendido. Esto me gustaría hacer con mucha energía. Pasar esto en medio con la garganta y necesito otro espacio como para correr, saltar. porque esto es vibrar en energía y hace muy bien. Y si te gustó, déjame en los comentarios. Si practicas algo, déjame en tu comentario. Si meditas, si haces ejercicio de respiración, si haces tapping, si haces declaraciones, si haces afirmaciones, déjame todo. Estamos para cooperar. Y te quiero decir algo para cerrar. Si me decís que estoy loco, no sé. ¿Quién lo sabe? Lo único que te puedo decir es que si vos haces todo en forma positiva, visualizas tus sueños, vas por ellos, haces el esfuerzo, haces lo que te digo de ahorrar, de administrarte, de que con un cambio de mentalidad tiene una buena administración, sos más feliz, equilibras tu vida, que las palabras tienen poder, que no es lo mismo que te escuchen puterío todos los días que te digan cosas que vos podés, sos bueno, sos esto, sos lo otro y vos observás y yo lo creo. A partir de ahora sí, sí, yo lo creo. Yo soy. Yo soy. Porque en el video 4 ya te dije y ya te adelanto, te voy a dar ejercicios para poder hacer. Y estaría bueno que me dejen en los comentarios algún ejercicio que yo lo pueda tomar de ejemplo y podamos compartir entre todos. Y después hay mucho más para seguir con este tema como hacerte la pregunta poderosa. Y te dejo un adelanto para que pienses sobre este tema. Si hay algo que te está bloqueando, que te hace sentir mal, sentir mal, quiero que te preguntes ¿cuál es tu pregunta diaria? Primaria o más importante que te está haciendo consciente o inconscientemente. ¿Sí? Normalmente lo hacemos inconscientes. Si lo hacés consciente, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo decir todos los días esto no da más? No, porque yo no puedo tener esto. Entonces, esa pregunta primaria son por creencias, son preguntas que te estás haciendo para satisfacer algún dolor o alguna necesidad de antes. Pero esa pregunta se puede, hay que ser consciente, aceptarla y decir después, pues de repente, si te decía no, el dinero lo pierdo todo, siempre pierdo plata. No, ¿cómo? Y tu nueva pregunta va a ser y quiero que hagas este ejercicio, no hay video, es para que lo pienses, quiero que hagas el ejercicio de decir, en vez de decir siempre me pierdo el dinero. Entonces, sí, ¿cómo? La nueva pregunta, tu nueva pregunta, porque esa pregunta vamos a ver el ejercicio, va a entrar en el ejercicio número 4 del video. ¿Cómo siento el amor y la abundancia dentro de mí? Porque todo lo que necesito está dentro de mí ahora, soy abundancia, todas las bendiciones se precipitan hacia mí y hecho está, soy abundante. Así es modo de ejemplo, te hagas una pregunta. Y para finalizar, quiero decirte, que perder, no vas a perder nada con ser positiva, positivo y hacer todo esto que venimos hablando y lo que vamos a hacer. Porque si esto te pareció raro, el video número 4 te va a explotar la cabeza, te vas a reír o te vas a volver loco. Así que, gente, dejame tu comentario qué te pareció y nos vemos en un próximo video.